Que no crece la caña No me tiré ese No me tiré ese No me tiré ese A counter Ahí están los Dragonite Los Dragonite El pobre estaba ahí todo emocionado Espera, no bancaste la granja ¿No te gustó? Es que no es que no me haya gustado Es una muy buena granja El problema es que no funciona, ¿sabes? Ah, ok, pero El conflicto del mundo está bien hecho O sea, define bien Si quieres, 3 de caña por hora Está perfecta 3 de caña por hora no puede ser, más Tal vez 6 Ah, pará, pará, pará No puede ser, no puede ser Pero igual dice algo que no lo necesitaba ya mismo ¿Pero cómo hace para que sea más veloz? ¿Lo tengo que hacer más alto o no? O sea, más ancho y más Y de muchos pisos Dos brutos Bueno, la próxima que hagan ustedes La granja de caña y azúcar Es que no podemos hacer granja Si no, tal vez le hubiéramos hecho lo malo Bueno, che Mira, te estaba por decir lo que me pagaba Kik Lo estaba por decir A esto, etcétera A nada Eh, what the fuck ¿Cómo se metió aquí? Bueno, Kucho Entonces usted no piensa abrirse aquí Por nada del mundo O sea, no, no, no Por nada del mundo No No, es una frase muy, muy hardcore Por dinero, sí Obvio No, el rojo No, 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 no ¿Qué pasa con lo rojo? ¿Qué pasa con lo rojo? Es que es un reto o algo así No, no Yo al nether ¿Qué es esto? Ay, no Ah, no, pero adiós Ok Hola Hola, lo veo No, no, no ¿Dónde está? No, no, no ¿Dónde está? Uh, hay que ir al nether, hay que ir al nether ¿Dónde hay un portal nether? Acá, acá, acá Vanna Síguenos Te sigo, te sigo, guacho Todos están nether, todos están nether Vamos a ir al nether, ya Sí, sí, sí Sí, nether, nether, nether Ahora mismo Ok, ok, güey, güey, güey Pero, espera, un momento, un momento Vamos a ir a algo que me da ventaja a mí Necesitamos comida, eh, realmente De hecho yo iría por comida ahora que recuerdo, güey Claro, claro, o sea Tenemos que ir a por comida rápido Porque imagínate que nos dejan atrapados en el nether 50 minutos Entonces Ah, me nos van a morir un montón de gente, eh ¿Por qué abrimos a nether? Eh, yo, eh ¿Habes tú ¿Me estás asustando, guacho? ¿Qué pasa? ¿Por qué abrimos gente? Me están asustando, guacho ¿Qué pasó? Eh, tienes que ir al nether 100%, eh Si vas al nether, te mueres Bien, está Chicos, voy a quedar detrás Para luchar al nether 100% ¿Qué? ¿Puedes luchar al nether 100%? ¿Puedes? ¿Puedes? Voy a luchar al nether 100% No te preocupes Ok, ok, ok Ok, eh Tú eres mi héroe, Samnath Bola, bola Me perdí 6 horas del dinero Ok No, ya tengo muchas fotos Pero yo voy a pillar comida Vengo del nether, ¿ustedes creen que tengo miedo hasta en el nether? Estuve ahí 20 horas farmando oro No, si yo miedo al nether ya no le tengo Lo que es, lo que tengo miedo es que me dejen 50 años aquí y me jodan Yo como hacer un trato con Samnath No lo sacas tanto No, si yo iba a volver Eh, voy a volver Eh, voy a volver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, vengan Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan ¿Me cubrí, por favor? Sí ¿Me han pedido mucho para te cubrir? ¿Dónde están? Si no lo ves, está el desconectado Estoy diciendo aquí Ah, bueno, bien Nosotros solo necesitamos estar aquí y estamos bien Así que no hay problema No hay problema Oye, Silvia, ¿es verdad que hablas español? ¿Hablas español aquí? ¿Hablas español aquí? ¿Hablas español aquí? Sí, 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 bueno ¿De la 1 al 10? No, yo no quiero nether ¿Y ahora? ¿De la 1 al 10? No, yo no puedo hablar español No, yo estoy nether ahora Ay, Dios mío Más o menos Más que Safna Maldito, si es nether Es que Safna es tonto Eh, sí, sí Yo no puedo contar tu lenguaje Es muy difícil hablar con Safna ¿Huh? No hablas inglés, así que es difícil Yo no puedo... Sí ¡Pilly! ¡Para de bailar! ¡Introduce! ¡Ey! 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 ¿Qué did you guys say about me? No, no te he hecho español, yo te he golpeado Uh, yo hablo... Yo hablo... Yo hablo... Yo hablo... Yo hablo... Yo hablo más español de Sylvie No, 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 no ¿Ya? ¿Sabe cómo te counter the bulls? Uh, yeah, 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 yeah With the blocks, you placed the blocks Ah, ok But I don't like them I don't like them No me gusta No me gusta Ya... Ya... Hola, Kondestine Hola Oye, cambias muy rápido tu chip de lenguaje Hola ¿Qué? ¿Todo bien, Sylvie? Cambias muy rápido el chip de lenguaje Sí Todo bien Es un superpoder Puede decirle a Samnap que es un pedazo de mierda Todo bien Eh... I mean Kondestine You said You're a piece of충 Ké?? WHAT? NO WHAT..... What? Hija de puta Hija de puta Hija de puta How did he say that? La... La grandisima p*** What the fuck who taught you to that?! Peti Who taught you that? She kept preaching Adios ¿Vale? ¿Vale? Adiós. No, no, no. No, no, no. She said, fuck you, Samnap. ¿Qué? Yeah, yeah, yeah. Can I speak Spanish and English a little bit? And she said that. Oh, wait, 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 wait. Pili, Pili said, Countersign's a stupid motherfucker. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? She said, chinga tu madre, Samnap. I mean, fuck you, Samnap. Fuck your, wait. Chinga tu madre means fuck your mom. Yeah, it means, yeah. I fuck your mom. Really good. No. No. Maybe without the really good, but, yeah. Oh, yeah, of course. Without the, yeah. If you're doing it, no, no es bueno, no es bueno, es malo. Yeah. It's boring, it's boring. How did you reserve your name? I've had me. And I'm listening too. My Jaap. Why are youusting in that hyERS? Yo aussi. It's Samnap. Look who. ACP. You know. You know which drugs do Samnap consume? nada you sure si i mean he's like a little bit high you know always like 24 7 no it's or maybe coke no no coke you sure here does anyone need a horn no does anyone need a horn no no we're fine no one needs a horn really everyone has enough horns yeah i have in my okay 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 i was gonna say like do something do some bullshit in the nether yeah yeah okay yes no no se puede rezar al en inglés en inglés parecerá un creeper eléctrico en la posición de todos los jugadores what en el nether no no ok we put a charge creeper rítmico yeah but and you can't go back you can't go back you can't go back wait we can use the ice the ice the ice the ice we have ice we need food help help vann i just use the speed speed espera no puedo ayudar a vann que quieren que haga no hago magia y mutearon ha vann corre 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 solo corre barco de hiero no está bien no yo creo estoy buscando lo su 차�o qué es lo que va a pasar Me necesito un escudo Creepers eléctricos Creepers eléctricos cada x Bueno, de manera random En los 10 minutos Oigan, y ustedes saben como Osea, tu solo ibas corriendo Cuando estabas en el nether Si, esta Pero en círculo Y ahi soy zona azul speed Así que tenia que estar chill ¿Me acuerdan de un totem en la mano o un escudo? No, no, totem No tengo nada tuyo Me estás juntando, bachín ¿Qué hacemos? Solo corre un círculo Y ponte atrás de un bloque cuando spawnen Y ya está Coran, coran, coran Coran, coran Intentando no ir por atrás Ok, no nos acerquen a mi Yo tengo controlado esto Chicos, chicos, ¿dónde están? Yo necesito comer ahora Ah, necesitas comida? Tengo un poco ¿Dónde estás? Ok, vamos aquí Te traes un bloque Si, si, traes un bloque Pon un montón de bloque y ya está Mira, he spawnado y ya está Ok, ok, ok Nice, nice, nice Se pone el primero, usted también Te mueren de un golpe Sí, sí, sí Te mueren de un golpe Ok, ok, ok Está un gasta arriba Sabna, eres una mierda No me importa ¿Dónde estás? Estoy en... 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 En el bastión, casi Vamos Ok, estoy subiendo Ok, estoy subiendo Ok Ok, estoy aquí Solo corran, solo corran Oh, veo, veo, veo Sí Voy No Conter cuidado Corran sin pararse Y tienen que estar bien A ver si puedo comer Qué te pasa Me acabo de pasar la peomba ¿Dónde estáis? Yo me he ido Yo me he ido Yo me he ido Yo he ido Creo que me he muerto Creo que me he muerto No puede ser No, mentira, no? Creo que estoy muerto, chicos No, 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 ¿cómo que está muerto? ¡Hostias! Al... 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 al abajo, tío Nooo Subtu nef Nooo Nooo Subtu he lavado Nooo Subtu Subtu No va What the fuck? Wait, wait, wait! Get away from me! Papu, ¿estás bien? Ahí, ahí. Hasta la vista. ¡No! ¡No! Gracias, gracias por comer. Sí, Ivana, eres como... Sí, ese toro de mierda. Eres una decepción para el equipo. Una decepción porque yo estoy el día talando. Hola, al pez estoy talando. Voy a echar un toro puto y me cae desde el pan. Bueno, una armadura menos, chicos. Ahora sí tenemos impusiones para todos. ¡A la verga! ¿Por qué celebramos? Ivana, no pasa nada, Ivana. Espera, escuchen. ¿Tienes posibilidad de revir o yo no? Sí, sí, sí. Pero necesitamos cuchara, gulang o cosas así. Sí, solo danos un par de días y sí. Espera, ¿y el gulang? ¿No puedo revir en el gulang o cómo es el gulang? El gulang sí, pero si no revives, se muere de verdad. O sea, para siempre. Amigo no. Oh, hay un bruto. ¿Por qué hay un bruto ahí? ¿Para hacer eso cierto? O el server esta no ve eso que no manejan y eso cara del pollón, cara del pollón. Son mis primeros bits xd. Sin nadie atrás de otra persona, ¿eh? Porque si no se mueren. Fui en bolas al puto nerds y tenía una puto enderpearl cambiaba todo, tío. Pero te caiste en la lava. Me empujó un toro. Uff. Tengo muy poco que acomode. Amigo, no está tan complicado. Solo den vuelta alrededor de una columna y ya está. Ajá, literal. Eso funciona, ven, también. ¿Una columna? Sí, sí. O sea, es una columna y te vas a punear. Ponte atrás la columna, no te va a hacer daño, no explota nada. Ah, yo estoy literalmente corriendo y ya. Y corriendo ya empezó algo. Sí, yo estoy comiendo hace más. Me funciona bien. Perdón. La única cosa es que tengo que parar para comer. A ver. ¿Uso para comer o hacer una columna? Y sigo a revivir. Y así. Ajá. Uff. No, no. Todo lo perdiste, pero si nosotros recuperamos, te lo damos. Tienes que decirle a un memorista para intentar recuperar tus cosas. ¿Qué te voy a hacer? Eh, decirle a un memorista. Tipo, ¿dónde te caíste? Estaba cerca de algo. Un uno por uno y spamea la espada. No es malo, pero... ¿Y si explota muy rápido? Eh, tu armadura no. Tu armadura es en air air. ¿No? No, idea del chat. Que pongan cucharas mientras ponen creepers. Bueno, chicos. El momento más peligroso es cuando como, gente. Eh, no te preocupes, van a... No hay modo. Van a... Van a salir. Quiero que el grupo se repita, que el grupo se repita. No me pueden tirar acá. No me pueden dejar. Otra. No, no te preocupes, no te preocupes. Estás... Estás parte del timbre. ¿Qué? Sylvie? No... No, Sylvie. No, Sylvie. No, Sylvie. No, sí. Mal timing para conectarse, Sylvie. Sylvie, yo sé que estoy bien así. Sí. Cuatro metros. Yo creo que no hace falta. Yo creo que no hace falta. De acuerdo. ¿Cómo está todo? Puedo ir así. Eh... Good. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Otro. Uf... Hasta que aparezca hay un confesión. Te pueden dar porque sí, eh. Te pueden dar porque sí, también, eh. Te digo. O sea, pueden aparecer porque les da la puta gana que aparezca. Es que... Si estás quieto, porque estás muerto, o... O alguna razón. No estás sprint, eh. ¡Brow! Uf, casi. La puta madre. Justamente cuando me he chocado contra el logo. Ni me di cuenta que veo, ¿no? Dios, he estado muy a punto de morir, eh. ¿Eh? Menos mal que tengo unos... Unas manos insanas. Soy en F5. Un F5 para ver si es ponido. Ah, sí, güey. F5 a full. O sea, yo voy a dar un F5. Con TR, he vuelto, me gradué y me divorcié justo para verte morir. ¡Ese fue instantánico! ¡Dios! ¡Me cagó! ¡Me cagó, me cagó, me cagó! Ese ha explotado más rápido, eh. Ese fue instantánico. Ahora están explotando más rápido, no lo digo de broma, eh. No, sí, 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 sí. No, 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 no. Claramente no. Me jodido. Ya, ya, ya. Por eso yo estoy poniendo bloquecitos así como... Para cubrirme. Es buena. Pense que habías sido tú. Amigo, por favor. Dos minutos, vamos chicos. Aguantamos. Ya se murió. Otra muerte más no, por favor. ¡Oh, soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Foto instantáneo! Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Cuánto daño? Eh, como... 7 o 8. Pero tengo la armadura, así que estoy bien. ¿Qué? ¿Pues puse Blasporation en Counter? No. Yo puse, yo puse. Ahí está bastante, eh. ¿Eight hearts? ¡Holy fuck! Sí. ¿Tienes, uh... ¡Oh, oh, fuck! ¡No! ¡Oh, fuck! ¡Qué puto miedo, loco! ¡Consolví a curar! ¡No, no, no! ¡Yayatres! ¡No, no, no, no! ¡Yayatres! ¡Puza y aborado! ¡Yayatres en contra de los creeperos! No preocupación. ¡No me preocupación! No te pierdas nada de algún espacio. ¡Nos satisfecho! ¡Estás una mierda! No, no, no es. I can't see, There's things on the screen. Ya, I can see. ¡Es muy estupido! ¡Está de un kín. ¡No, ni mierda! Ah, y tengo que comer, para la situación... ... pero no queda mucho tiempo, tío. Me voy a jugar, me voy a jugar. Nice. Nice. Comito, comito, comito. Oh, no, 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 no! ¿Qué? No, no, estoy bien. Es solo que el hombre me acercó. Ok, estoy bien. Wow, si ese hombre te acercó en la época de Creeper, es f***ing GG, estás muerto. Sí. Tiene que tener suerte solo. ¡Ah, Creeper! ¡Ah, está bien! Ok, ok, cuidado. Silvi... ... pop el totem. Oh, ¿verdad? Sí. Primero cámara de gaps. Para aguantar al final. Soy barcado. No, los de antes estaban explotando más rápido. Estos ya no están explotando tan rápido. Ha habido dos que han explotado súper rápido. Pense que te habías muerto. Otro. What the f***? ¡Oh, Tony! Amigo, qué suerte todo, eh. Me siento... Me siento... Me asusté, XD. Me siento un sigma, eh. Literalmente esquivando... ¡Prepárense! Podéis poner en dos al final, eh. Prepárense. ¡No! Cuando se tumare esos sustos. Se muera muchísimo gente. No veo con este medio. Oh, my God. Ok. ¿Ya está, no? Ok, ok. ¿Ya está, no? Ok, ok. No exploté ni un totem. ¡Épico! Yo tampoco. Vamos. Yo tampoco, eh. Lo conseguí. Bueno, así es. ¡Vamos, sí! Así es. Me encontré mi sitio y la verdad que lo he hecho muy bien. No sé. A mí me explotaron como cuatro, pero... Todo bien, todo bien. A mí me han dado dos. A mí me han dado dos, pero muy lejos. Y han sido los que... Esos que explotaban instantáneo al caer. Me han explotado todos, literal. ¿Sí? Sí, todos. Yo esto me explotó uno. Absolutamente todos me han explotado. Pero... Porque estaba con Surspeed en Surzamp. Iba súper rápido. Es que esa es la clave. Yo estaba en hielo. Yo estaba corriendo en hielo. ¿Cómo te costó el Solspeed ponérselo, Shone? Cuarenta y uno. Carreiré del camino ya, pero necesito hielo. Se me han roto un par de hielos ahí, pero puf. ¿Podéis pasar cortes? Que me he ido a tomar por culo. Eh, sí. Es en... 132, 147. Claro. Podemos volver al... Hola. Podemos volver al... Voy, Ivana. Ya puedo salir. Es muy fácil. Ya, ya, ya. Oh, gracias. No van a estar muy complicados esto igual, eh. ¡Esta es mi casa! Van a poder escuchar de sí o sí, porque él es mi casa. No, no es. Esa no es mi casa. Voy a dar una muerte. Es muy fácil. No. No es mí. No es mi casa. Es una mecánica muy rara. No es mi casa. No es mi casa. No es mi casa, no es mi casa. ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? No, no. No sé. No es nuestra base No Hola Silvi Puedes ir a través del portal Oh ok A lo mejor funciona en nuestra casa Bueno, usualmente cuando ponen esos Sí, funciona en nuestra casa Chicos, el portal funciona en nuestra casa Ah ok Sí, estoy Oh f*** Eso fue f*** Mano, perdí los dos de mis totems Tienes que seguir moviendo Yo estaba, bueno, creo que estaba bajando Pero yo tenía un bug Que mi pantalla fue... Amigo, está complicado Está complicado ¿Cuánto murieron? ¡A la mierda! Ok, murieron Uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve, diez Murieron diez personas Sin contar a Cris Sin contar a todos los que murieron anteriormente A Goncho Amigo, se nos murieron tres del equipo Oye, se nos murieron tres del equipo Esto nunca pasó en nuestra p*** vida Es una forma de jugar diferente Pero se ha muerto Vanna Se ha muerto... Cris y Goncho Cris se ha muerto? Sí Sí ¿Qué? ¿Así se acaba de morir? Medio bug Ah, bueno, claro Pero Cris se murió ayer No, hoy, hoy, hoy Ahorita, ya no puedo entrar ¿Hoy? Sí Ah Goncho se ha muerto antes Pero no por lo de los Creepers No, no, no No Y Cris tampoco por los Creepers Pero se murió ¿Murió otra vez Cris? Ah, sí Cris murió ¡Ey, ey! Casi me pegó! Eh... Voy a intentar salir como un portal ahí A ver si me funciona Esto no es la función Yo lo sé Puta madre con los bichos estos de los cojones Sí, odio que me peguen también El casco lo tienes gastado, creo What? Me hicieron mierda toda la armadura Serpias Alan Fue tu armor esta hecha MRD Ah, pero te explotaron todos Eh... Cuatro Cuatro, cuatro Ah, y tú vas con esa armadura Oye, ¿habéis conseguido los materiales? Hola Es muy complicado, pero sí No Porque no me he encontrado ni un bastión O sea, te lo juro, lo he intentado, pero... No, es que no encuentro Es que antes de cosas de un equipo Yo no lo sé, yo por eso lo he ido dejando Porque dijeron que habían encontrado un bastión Y que tenían los materiales que se necesitaban Eh... Es que es muy complicado porque como los bastiones son limitados Eh... Ya, ya no, si yo guiré de Blackstone he picado un huevo Si tú lo sabrás, ¿no te acuerdas, Conte? Sí, 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 sí No, pero aquí... O sea, aquí es más complicado todavía, Silly, porque son custom Eh... Y aparte, está puesto a mano Ah, vale, eso sí, que son custom Sí, sí, sí Está puesto a mano la... El oro ese que necesitamos Vale, vale Vale, vale Oye, ¿tenemos cabezas de todos? No, porque alguno no habrá muerto Pero tenemos de Chris, de Shadoun Shadoun murió No, no Es verdad, esto no es Shadoun Es verdad, esto no es Shadoun Que Shadoun es verdad No nos hemos olvidado de los chicos Tranqui Eh, mira, un creeper pastel Épico Me ha asustado porque... O sea, cuando explotaba Te salía directamente la... La pantalla de muerte Y era como... Sí, la verdad Oye, Serp, me ha dicho Lunaria que... Lunaria me ha dicho que... Eres furro Sí A ver, sí Dile que... No sé Que se bañe un poquito ella, ¿no? Solamente La puerca Sí, sí Hola equipo, ¿qué tal salimos? Hola Hola Perdimos totem Perdieron totem? Ah, no, no, estoy preguntando Nosotros perdimos a Yuki Nosotros perdimos a... A Habana Ay, contento Entonces ya se puede salir del Nether, ¿verdad? Yo ya estoy aquí guardando cosas ¿Ema? Sí Mate, 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 mate ¿Dónde estás? Yo estoy parmeando Por acá, por acá, por acá Oye, contento ¿Qué? Mate ese puto por acá ¿Crees que vuelvan a poner como una segunda ronda de esto o ya? No, no No creo, murieron 10 personas Yo creo que sí No, no, ya, ya Mira los que hay en el server conectados Somos muy poquitos Hola, baby Verga, güey, sí No, o sea, si ponen otra Mejor nos quedamos jugando 5 personas No, no, nos vamos a... Ajá, o sea, me voy a LOL, güey, a la verga Ay, sí, jugamos algo chill, ya Estoy muy estresado, güey No quiero entrar de nuevo Tortuga? Mira, te ayudo de lejos, Ema Sí, porfa Ya, ya, chill, chill ¿Le pego al Blaze? Ay, subió Se cayó desde arriba Ok, ¿muerto uno? Me está viendo miedo igual ¿Alguna de ustedes perdió totem? Novia 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 Hola, contercito Sabes que soy más seguidor por YouTube Porque no uso mucho TV ¿Por qué no venías escudo? 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 Si no te acomodas, contesto todo bien Pero yo tengo la escuda Ok, mira Te lo explico así, repito Queríamos usar los aldeanos para Silly Y... Pues le dijimos a las personas que están aquí Que si podían básicamente irse Eh... Y pues... Pues... Se armó más de lo que debían Imagina como a 5 personas De 12 años Diciendo Vete No Vete No O sea, de las dos partes ¿Sabes? O sea, yo también me anoto eso De las personas de 5 años Amigo, murieron 10 personas Oye, ¿qué te crees tú? ¿En qué momento estás por llegar a 3500? Oye, ¿qué te crees tú? Ya con ese dinero puedes... ¡Amigo, me están preguntando! ¿Qué quieres que diga? ¡Somos niños de 12 años! Y ya O sea, pero vino alguien a preguntarme Fue su primer mensaje Con 100 bits ¿Qué masacre fue esta XD? Estás muy atento, eh, Pachur Espero que te pase bien Es más, se murió tu jefe ¿Por qué no estás atento a tu jefe? Es... Literal Eh, what the fuck Contra... ¡Explota! Contra... Contra y lo chismea Sí, soy Hola, equipo Otra vez Hola Nubia Propio tótem Noo Silvi popeó dos tótems ¡Hala! A ti, fea Farfa Bueno, ahora tengo una armadura entera de Chris Entonces... Es mía Super hijo de puta Te lo voy a dejar aquí Diferencia ahí ¡Ay, bien! Gracias ¡Gracias! Me gustó mucho de esto Muchas gracias, hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!